¿Cómo están queridos amigos y amigas de Canal 30? Aquí estamos en un nuevo capítulo, conociendo a un nuevo emprendedor, ¿cierto? La trayectoria de años que tiene este restaurante acá en nuestra ciudad de Linares. Estamos ubicados exactamente en la avenida Brasil. Frente Macromédica, usted va a encontrar ají verde restaurante, donde podrá encontrar desayunos, por supuesto, almuerzos, también 11 en la tarde y un sinfín de cosas ricas para degustar, para comer en familia. Sí pasa, nosotros vamos a la mediodía en la mañana, 9, 9 y media y hasta 10, por supuesto, para que venga a tomar desayunos. Vamos a conocer la historia de Juanito, nuestro amigo que ya lo está esperando acá en él. Miren qué maravilla. Ya estamos acá dentro del local Ají Verde, ¿cierto? Este restaurante donde usted lo va a recibir con los brazos abiertos y qué mejor con tremendos sabores. Y para eso vamos a conocer la historia de nuestro querido amigo Juanito, que está el día de hoy con nosotros. Juanito, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirnos acá. Gracias por venir a verme. En su segunda casa, ya me imagino. Exacto. Su segunda casa. Esta es mi segunda casa, aquí estoy todo el día, casi. Es más que mi segunda casa. Exacto. Juanito, buena ubicación, ¿no? Buena ubicación. Sí, sí, la verdad que sí. Yo me crié acá en el barrio. Llevo más de 40 años viviendo acá. 40 años. Mi padre tenía un poco más allá, un restaurante que estuvo casi 40 años. La papa. ¿Es su papa? ¿El papa no le pudo creer? Y cerró por el tema de la pandemia. Él que podía abrir, que no podía abrir. Ahí estaba, los clientes del gente que no es del Inar. Entonces no tenía clientes de delivery. Yo tenía una distribuidora de abarrote y congelado aquí al lado. Ya. Y producto de aseo. Con, con, con cobertura dentro de todo, Inar. Y él cerró el local, yo tenía la distribuidora y con el tiempo ya, y que yo después la gente pedía donde comer. Así es que haríamos este restaurante. ¿Apostemos por un...? Claro, la papa ya había cerrado ya, así es que ya un año y medio que tenía cerrado, ya, 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 aposté por un nuevo negocio. Y la verdad que tenía los dos negocios, la distribuidora y el restaurante, y no tenía tiempo para nada, así que... ¿No daba mucho tiempo para administrar ahí, estar pendiente de los cosas? No, 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 porque siempre me gusta estar encima del negocio, estar ahí. Y al final decidí cerrar la distribución. Ya. Y quedarnos en el restaurante. Y enfocar toda la energía acá, exacto. Mira, bueno, la comida es algo necesario todo el tiempo. Por supuesto, ya llevamos un año y medio acá, y la verdad que el negocio ha estado bastante bien, gracias a Dios, y con harta clientela. Claro, ya tenemos harta clientela cautiva allá. Qué güey, ¿no? En este local. Porque teniendo un lugar muy buena ubicación como lo tiene acá ustedes, ¿cierto? Y la comida sea rica, créanme que la clientela siempre va a estar ahí atenta. Sí, se cocina todos los días, la comida es del día, y la gente ya reconoce y sabe... Qué rico. Qué rico. Sabe de eso. Bueno, aparte, yo me imagino que eres con buena escuela ahí de los padres. Sí, hace tanto tiempo en el tema del negocio. Yo me acuerdo, amigo Juanito, que con mis papás veníamos a comer de repente acá, a la papa. Mucha gente creció acá, desde chico, hasta grande. Yo, sí, como chico, yo, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Listo recuerdo. De hecho, llegan muchos clientes acá también, que eran clientes de Andimia Pau. Sí, sí, no, sí, increíble. Yo tengo bolivia recuerdo de cuando veníamos a comer cositas ricas. Sí, vamos, sí. Sí, bueno, ya llevamos un año y medio acá, y andaba bastante bien el negocio. Y cada día de menos a más. Ya. El tema estamos esperando también, en un futuro no muy lejano, poder sacar una patente de alcohol, patente de cerveza. Por el momento acá, comidas, bebidas, jugos, tecitos, cafecitos. Solo comida casera, claro, desayunos, churrascos, principalmente comida casera. Ya, ya. Así es que del desayuno al almuerzo y parte de la once también en la tarde, también se atiende hasta las siete de la tarde. Perfecto, buen horario. Ya vamos a estar hablando de eso igual. Bueno, usted nos comenta que están en proceso de poder tener un patente de alcohol y para que también poder refrescarse con una cervecita. Exacto. Esa es la idea. Y cheladita, por ahí, vinito. Esa es la idea para el almuerzo. Y al tener patente de alcohol, también se amplía la carta. Claro. Porque hay muchas comidas que la gente las consume con una copa de vino, principalmente. Así que también sacando la patente de alcohol se va a ampliar un poco más la carta. Sería muy buen plus, un muy buen agregado poder tener la patente de alcohol acá, Juanito, para lo que usted mismo dice, ampliar la carta. Y también para que entre mucho más. Sí, por supuesto. En eso tenemos también una resolución municipal afuera para terminar la terraza que está allá en el espacio ocupado. Así que teniendo la patente también se va a poder terminar esa terraza. Eso lo estábamos fijando afuera. Hay una terraza, ¿cierto? Que esa se podría ya utilizar una vez cuando ya tenga patente de alcohol. Correcto, correcto. Esa es la idea. Para poner publicidad con todo lo que vaya teniendo la patente definitiva de alcohol, ocupar la parte de publicidad de la forma, ¿cómo se llama?, más óptima. Exacto. Bueno, así que ahí estamos en eso. Eso. Bueno, desearle el mayor del óxito ahí para que salga prontamente la patente y pueda tener ahí... Estamos trabajando para eso, dijo alguien. Bueno, todos estos trámites muchas veces son bien engorrosos, son bien, los procesos son bien lentos, ¿ah? Correcto. Hay que darse como una vuelta bien larga, por supuesto, y de repente causan dolores de cabeza por ahí. Pero van a salir. Sí. Prontamente van a salir. Exactamente. Juanito, acá, ¿cuánto tiempo le dijo que llevaba usted acá en Ají Verde? Un año y medio ya. Un año y medio. Un año y medio ya llevamos trabajando acá y como te decía, ha sido siempre de menos a más. De menos a más. Ha ido creciendo la clientela, hemos aumentado el mix de productos, de platos que se ofrecen. Eso, sí. Así que, pero... Yo podría llamar como que están en pañales, en marcha blanca, voy a decir. Sí, un año y medio de... Va tomando vuelo así... Exacto. No, bien, bien. En despegación, la línea siempre ha sido hacia arriba. Claro. Siempre va hacia arriba de la línea. Juanito, preguntarle también, bueno, acá tiene un equipo de trabajo también en la cocina, tanto para atender a la gente también. ¿Cómo lo has hecho? ¿También conformando al equipo? El equipo ya lleva... Las cocineras lleva más de un año trabajando acá. Ha sido bastante... Trabajan en forma muy acogedora. Ellas han hecho... Han aprendido mucho la cocina chilena también porque son... Las chicas son venezolanas. Ah, mira. Y aprendieron bien de la cocina chilena y la verdad que la gente se da cuenta de eso y muchas veces no creen que son venezolanos y cocinan... Sí. Hoy los vecinos de Ojo, Venezuela, tienen la astronomía muy rica y tienen muy buena mano para la cocina. Sí, las chicas han andado muy bien, han aprendido bien lo que es cocina y las tres niñas. Mari, que está afuera, también es venezolana y andan bastante bien las muchachas. Qué bueno. Se ha conformado muy bien el equipo. Está bien afiatado. Exactamente. ¿Por qué ají verde? Porque ají rojo se notaba medio raro, entonces... Sí, así que me chocaba, pero bueno. También me dieron algunas otras opciones del puta madre, pero no sonaba tampoco muy bien. Ya. Ají verde, restaurante. Ají verde, que todo va con... Aquí siempre hay ají verde. La gente pide, se le lleva a la mesa. Hay un pederga también que se prepara con ají verde. ¡Oh! De ellas, muestra. Entonces... Estaba identificado... La gente pide y ya llegan... Ají verde siempre hay. Ají verde. Siempre. O sea, sabemos que si entramos acá al restaurante es porque hay ají verde, aparte del nombre. Aparte del nombre siempre hay ají verde. Es muy poco a la gente que no le gusta el ajícito. Ojo. Así todo le gusta. No, es que la comida casera tiene que llevar ají y fresco. Ojalá ají verde. Mucha gente lo pide como bien y saben que siempre hay. Ya. Y le piden de repente cacho cabra, ¿no? No. ¿No es bien? No, no, no. El ají verde es el que piden siempre. El que piden siempre. Espectacular. Y hay tres tipos de ají. Que es el ají verde, el capi, está preparado el peberi, está el crema también tenemos... Ah, también la salsita ahí. Sí. Siempre, como digo, hay tres tipos de ají. ¡Oh! Me sorprendió, Juanito. Muy bien. Me encantó. Estamos bien. Como te digo, estamos esperando la patente de alcohol para poder ampliar la carta. Eso. Queremos tener perniles, carretas... Queremos ampliar un poco más. Pero esos son productos que se consumen con vino. Exactamente. Claro. Juanito, eso le voy a preguntar yo. La parte de la gastronomía, por lo que estoy observando, escuchándolo, es como el fuerte, es como la comida criolla. Es comida casera, cien por ciento comida casera. Sí. Se cocina con mucha gordura, con muy poco aliño, entonces eso es también otro que a la comida. Es difícil. De verdad, que encontrar locales que tengan esa comida que uno quiere recordar en la casa o se quiere sentir como en casa. La cazuela de vacuno se sirve en un plato de grea, por ejemplo. ¡Mire, qué río! O gotitas de la jardinera y todos los días, pescado frito, pollo asado, cerdo a cubo, carne mechada, chorrillana, churrasco, que se hacen en un pan, en un ciabatta de masa madre, todo lo que es sándwich. No le creo. O sea, estamos hablando de un pan que no se ve comúnmente. No, no, no. ¿Es la preparación de cualquier local? No, no, no. Es un pan ciabatta de masa madre que viene pre-cocido y se termina de cocinar acá. Entonces es el momento de servir el sándwich va como recién horneado. Le queda espectacular. Vamos a tener que venir a probarlo. No, la gente se va muy contenta y lo vuelven a probar. Porque el pan es primordial en un sándwich también. Cierto que sí, el pan es importante. ¿Es que ha estado bien? Ha estado muy bien y le gusta, le ha gustado mucho a la gente las preparaciones. ¡Qué rico! Y vuelven. ¡Qué rico! ¿Qué es lo importante? Sí. Sí, siempre digo, si el sabor es rico, yo vuelvo. Sí, exacto. No, la gente vuelve, los precios son muy asequibles. Sí, porque acá estamos hablando de un almuerzo, de una casolita, un ejemplo. ¿Cinco mil? ¿En serio? Todos los platos cinco mil. Cada plato viene con su pan, ensalada y pere y cinco mil. En todos los platos, menos el pescado, que el pescado vale seis mil pesos. Claro, pescaditos fríos. Oye, qué bueno. Pero todos los platos valen un almuerzo. Y queda de aguatita llena, corazón contento. Extraordinario, la gente se va muy satisfecha y contento. Oye, tremendo valor, le estamos dando a la gente en la casa. En precio y calidad. En precio y calidad. El sabor de la comida, saben que es comida casera y comida fresca. Sí, sí, importantísimo. Porque eso digo que muchas veces, a mí por lo que no me pasa, yo soy muy de comida casera. Correcto. Muy creado al antiguo, como se dice, bien sopero. Y uno, claro, también quiere comer una cazolita o un pescado rico o legumbres de repente. Y no es tan fácil encontrar locales. Que puedan tener una cazola o legumbres, teniendo el ejemplo, que sean ricos. También hay días que hacemos legumbres. Porotos con longaniza, la gente se hacinaba, le encantan. Bueno, qué mejor. El pescado, el pescado también, la gente pregunta muchas veces. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Me preguntan por el pescado. Hasta luego, muchas gracias, que estén muy bien. Nosotros tenemos un pescado que, a ver, sin desmerecerlo, producto congelado, es congelado este pescado. No hay pescado fresco, que es muy difícil encontrar un pescado fresco. Acá, en esta zona. Sí, exacto. A veces es muy reacio de probar el pescado congelado, pero les queda maravilloso. Y aparte que es sin espinas. Es un pescado que viene sin espinas. Me gustan esos pescados. Sin espinas, la gente ya trae a los niños, les piden pescado con toda la confianza. Es un pescado delicado darle a niños por el tema de la espina. No, el pescado sin espinas, la gente ya trae a los niños y les sirve su plato de pescado ahí. Con toda la confianza del mundo. Exacto. Mira qué buen dato también nos dio, Juanita. Exacto. Pescaíto sin espinas, yo lo agradezco. Lo manda bastante bien. Un día contamos bastante bien. Buen día. El tema del almuerzo es más fuerte. Juanito, sabemos que hemos estado en un año igual complejo en el tema de la lucas, la economía, que la vida está encarecida mucho, ¿cierto? Cuesta mucho llegar a un precio. Un ejemplo, usted me dice, no, aquí los platos valen 5.000 pesos. Yo de verdad que no encuentro un precio súper accesible al bolsillo. Barato, para no decir, ¿cierto? En comparación con cómo están las cosas de caras, digamos, ahora en la vida. Sí, correcto. Aquí va la pregunta. Cuesta mucho ajustar, digamos, los insumos, buscar la verdura, la carne, comprar siempre donde está la oferta. Porque hay que hacer que realmente encuentro como magia realmente. Mira, yo voy todos los días a la feria. Sí, complejo. Yo, personalmente, hoy todos los días a la feria, o día por medio, todo ha subido. Una caja de la chuga que valía 8.000 pesos hace 4 meses atrás, ahora está 24. No le diré. Así es la diferencia. Una caja de la chuga que hace 3, 4 meses atrás valía 8.000, ahora está 24. Entonces, es complicado y es complejo tratar de mantener los precios. Por eso le digo. Yo no he subido los precios desde que abrimos y hemos tratado de ajustarnos y ajustarnos, pero... A ver, va a llegar un momento en que vamos a tener que subir los precios. Está claro, porque ya... Entonces, es una olla de presión. Es una olla de presión, exacto. Y va a subir y todo sube. Ya, ya. Entonces, hacemos lo posible, aún por mandarán. Yo sé que estamos dentro de los rangos más económicos del Inari. Sí, pues. Yo estoy dentro de la... Pero hago un esfuerzo por tarot de mano. Busco precios en la carne. Un gran esfuerzo. Sí. En lo que es carne, pollo. Buscar precios con proveedores de afuera que llegan a comprar por caja, a comprar por mayor. Pero va a llegar un momento en que, como te digo, vamos a tener que subirlo. Si es inevitable y así en todo ámbito de acuación. En todo. En todo. Correcto. Sí. Sí, por eso le preguntaba. Porque yo sé que la vida está muy encarecida, los insumos están súper caros. Todo, todo. Imagínate el ejemplo que nos acaba de dar de la caja de lechuga. Por eso te doy solo un ejemplo. Sí, pues ya sí hay un sinfín de productos que se ocupan para la cocina y la gente en la casa lo debe entender. Correcto. El gas, todo, todo, todo va a subirlo. No es complicado. Ahora el tema con las cuentas eléctricas, en general, todo, todo va a ser. Pero en algún momento yo sé que vamos a tener que subirlo. Espero no todavía, pero en algún momento vamos a tener que subirlo. O sea, está aguantando ahí para ser fiel a su clientela y no vayanle. Sí, la gente muchas veces pregunta antes de entrar cuánto vale una colación. Y uno entiende también, es decir, que está difícil para todo el mundo. Exactamente. Entiende que uno, como digo, la gente muchas veces pregunta antes de entrar cuánto vale una colación. Complejo. Complejo. Por supuesto. Bastante complejo para la situación económica que está viviendo el país en general. Exacto. Exactamente. Bueno, estas cosas son muy buenas conversarlas porque la gente en la casa también entiende, sabe también de lo que estamos hablando. porque en los hogares pasa obviamente algo muy similar. De una u otra forma le toca a todo el mundo en alguna parte. A todos, a todos, a todos. Pero vamos a seguir hablando con Juanito de esta tremenda y hermosa historia, ¿cierto? Que lleva toda la vida Juanito acá, viviendo en nuestra ciudad de Linares. Y más, yo diría que ya, hijo, lo estré de la avenida Brasil usted, ¿a? Sí, sí. Llegamos acá, ya llegamos. Hijo, lo estré de la avenida Brasil. Llegamos hace como 40 años acá de Panimavia. ¿Panimavia? Sí. Vivían en Panimavia. Yo soy de Panimavia. Panimavia de Panimavia no, pero pasó rápido. Ah, antes. Un poquito, un poquito. Me gustó el mismo pueblo. No le puedo creer. El mismo pueblo de Panimavia. De hecho, todavía voy harto, ya tengo amigos, tengo... De Panimavia a Linares a hacer patria en los negocios. Hace 40 años que no me iba a dar. ¿No le gustaría irse a Panimavia con un pueblo? Sí. Hace falta ya. Siempre he querido volver a mi pueblo, me gusta mucho mi pueblo y la gente... Hace falta más locales de gastronomía. Siempre pensaba en volver de ahí. No sé, acaba de volver algún día. No, no, nunca sabe. La vuelta de la vida. La vuelta de la vida. Correcto. Uno nunca sabe de qué manera se va sorprender. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos. News data. News data. aly.com No, no,ẳng porándัť. thers, no, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video